Música Dulces momentos de oración, los que yo paso en el altar Cuando contrito al implorar, siento de Dios su comunión Hermano ven, ven al altar, trae al Señor tu corazón Ven con nosotros a gozar, la gran suprema bendición El llanto embarga mi oración, la turba y corta mi implorar Y aunque llorando y sin hablar, ni Dios conoce el corazón Hermano ven, ven al altar, trae al Señor tu corazón Ven con nosotros a gozar, la gran suprema bendición Música Dios no aborrece al pecador, antes le quiere perdonar Y si humillado va al altar, Dios da tu Hijo salvación Hermano ven, ven al altar, trae al Señor tu corazón Ven con nosotros a gozar, la gran suprema bendición Música 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 Música